Destapar tiene un ritmo, el ritmo de ganar. Orange Crush, Lemon Crush, los sabores salvavidas y refrescos Canada Dry te traen sabor y diversión. Por una papita contramarcada Tortillitas obtienes gratis una bolsita de Tortillitas Señorial. Y por dos papas sin contramarca de litro, un cuarto Orange Crush, también te daremos una bolsita de Tortillitas Señorial. Además, muchas papitas contramarcadas líquido gratis. Ven volando y canjeadas en cualquier tienda o distribuidoras departamentales. Destapa, gana y mantente en el ritmo del sabor.